¡Gracias! 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 y escúchame y lo que te veo es que te siento a salir de aquí y lo que te escucharé háblame y la pena que se yo quien te lo diga que lo tienes que saber que ella te extraña como el sueldo hace tiempo que se entregan todos los tiempos a formar el suelo y lo que creo acá cuando no la nota se le extraña y desde hace un tiempo y me sigo siendo no lo niego no lo siento y a mí así con la música yo me sigo siendo siendo una vez le pregunté si algo pasaba que ella hizo el cuento yo le dije por lo mucho que te llamo se creó lo que me siento es porque me gustó yo le trazo a la dueña de mi vida vuelvo y sentí a lo que hoy es que es tu nombre se acuerda con Eulín Dansl猪 a la mejor a la mejor a la mejor nationally hacia there hacia there hacia there extranjera santidad hasta extranjera la ¡Vamos! 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 y hay gracias de ti Hay tantas cosas que se pueden convidar Pero antes mueren porque dejarte soltar Pero antes mueren porque dejarte soltar Más fuerte, más fuerte Que vuelvo por ti, pobre tú, viviendo sin ti Y no aguanto que puedes dar vueltas a ti Y acá no eres por ti Y acá en casa yo Y yo te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Yo te vengo a caer En el revivir en mi alma Más claro puedo dar Yo quiero estar con tu padre Y acá en la plaza 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 Ok, estamos listos uno Cuenta el section para romper el lleno Arriba el reggae con dice Una, dos, tres, tres, cuatro Dice 1, 2, 3, 4 Ya malitos No, no vas más, mi pobre corazón Estás pegando junto, entiendelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pesos que... ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No, no vas más, mi pobre corazón Estás pegando junto, entiendelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me hagas mil menos. Venga, venga! Pide a tu mamá que compras la venta Cuántos tres y cinco, vueltas noches Que tú tienes que bien, si te puedo convencer Para que tú me mantienes como tú Yo he estado por el lado, por fijas y por nada Te tomo el partido que todo Niña no me diré, ya no me vas a perder Serás quien rey niña en el profesor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Estás pegando, porque veo que va a agarrar Si quieres por favor, por favor, por favor Te das mil besos que yo Uuuuh Por favor, por favor Y aquí con la chica de la soja Chica de la soja No lo puedo más, mi pobre corazón No me estás pegando, tú entiendes Si quieres por favor, mi pobre corazón Te harás mil pedazos que yo Arriba la montera de su pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!